Con el programa de desarrollo de talento especializado in situ en semiconductores que realiza este gobierno en colaboración con Intel, una vez más se demuestra que la industria de más de 20 años de semiconductores en Jalisco es una realidad, mientras que en otros lugares es una oportunidad para el futuro. En sus redes sociales el gobernador Enrique Alfaro posteó en esta etapa en la que se recibieron más de 2.400 solicitudes para participar 71 jóvenes de la Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Guadalajara, UTJ, Ciudad Creativa Digital, CETI y TESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, Instituto Politécnico Nacional, entre muchas otras, se estará capacitando bajo un modelo único en México. El mandatario dijo que la política pública Jalisco Tech Hub Act continúa dando resultados y se va a seguir ampliando para consolidar esta apuesta junto a la iniciativa privada y las universidades para que el Estado sea el hub tecnológico más importante de Latinoamérica. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.